De pronto canto Será porque te amo Y siento el viento Que pasa por tus manos Todo es distinto Cuando te estoy mirando No me comprendo Será porque te amo Canto a tu ritmo Y en pleno mes de enero Es primavera Será porque te amo Si estamos juntos No sé ni dónde estamos ¿Qué nos importa? Será porque te amo Que no es difícil volar Al mundo loco de atar Por una voz que aparece Que nace y que crece Desde y fuera de mí Que no es difícil volar Al mundo loco de atar Por una voz que aparece Que nace y que crece Desde y fuera de mí Duermo y no duermo Pienso y no estoy pensando Tan solo canto Será porque te amo Si estalla el mundo Nosotros nos marchamos Si estalla el mundo Será porque te amo Si estoy contigo Será porque te amo Si tengo miedo Será porque te amo Si soy tu amigo Será porque te amo Porque te amo Será porque te amo Fuera financial Suelta del mundo Fuera, fuera, fuera y no duermo Será Si eres difícil volar Fuera, fuera y no duermo Al mundo loco de atar Si estoy contigo Con una voz que aparece Que nace y que crece dentro y fuera de mí Será porque te amo Al mundo enloquecido Por un amor que surge, que nace y crece Será porque te amo Que no es difícil volar Al mundo loco de atrás Por un amor que aparece Que nace y que crece dentro y fuera de mí Será porque te amo Que no es difícil volar Será porque te amo Al mundo loco de atrás Por un amor que aparece Que nace y que crece dentro y fuera de mí ¡Gracias!